El convento de la encarnación en Baeza Jaén. El convento de la encarnación fue fundado en 1599 en el mismo lugar donde existió el antiguo hospital de la encarnación. La portada que da acceso a la iglesia está formada por un vano de medio punto entre pistas y alto relieve de la encarnación rematado por un tímpano y flanqueado por los escudos carmelitanos. El interior del templo es de una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón. Destaca el retablo barroco con la imagen de la Virgen del Carmen, San José y pinturas de la Orden de las Carmenitas Descalzas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.